Fanáticos de Bucanero, bienvenidos al buque, nuestro buque, llegó el momento, luces fuera. Fanáticos de Bucanero Fanáticos de Bucanero Fanáticos, a continuación presentamos a nuestro equipo, Bucanero de la Guaira, la maquinaria naranja. Con el número 10, Emiro Hernández Con el número 5, Jesús Medina Aquí está el 17, Braulis Barrios Este es el 25, el pitillo Darwin Matos Aquí está el número 12, señoras y señores, Eduardo El Pichi Torres De Caravallera, aquí está el número 27, llega la maquinaria naranja, John Romero Recibamos al número 32, de Nagua República Dominicana, Orlando Sánchez De la vela, también de República Dominicana, este es el número 15, Juan Coronado A defender los tableros, el 24, John King Señoras y señores, señoras y señores, llegó a Bucaneros de la Guaira Recibamos con una ovación, al número 4, John Cox Este es el capitán, el número 33, Héctor Pepito Romero Pica en Vargas, sigue picando El número 8, aplausos para recibir A Jesús, el zancudo Centeno Esta es nuestra tripulación Pura Pasión Naranja La h Hermana Bueno, una vez natural intro K coronado